Bueno, acá estamos, se conoció Johnny Viale. Hola Johnny, buen día querido amigo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estoy tan enojado. Cada una de tus palabras que dijiste en este comentario final que hiciste, ¿no? Coincido plenamente. Yo también estoy bastante cansadito de operador, ensobrado, esto, lo otro. Me tienen las pelotas al plato. Exactamente. ¿Sabés qué? Por el lenguaje chavacano. Y vos sabés que es importante subrayar que estos comentarios no son de carácter autoreferencial, son a propósito de hechos que ocurren todos los días, que no sirven para reflexionar sobre el estado de cosas de la opinión pública, de la política, de los medios y del periodismo. Totalmente, totalmente. Recién se lo decía a un candidato importante que él dice que todos son liberales y que él no manda a su gente. Yo le digo, mirá, cada vez que se te critica a vos, aparece toda tu gente, tu call center. No, pero nosotros somos liberales. No, hermano. Si no, estás haciendo lo mismo que el kirchnerismo. Lo mismo que el kirchnerismo. Mandar a tu gente a putear al cierto operador. Pero vos sabés que ha sido tal la influencia del kirchnerismo en el pensamiento político argentino en general, que la propia oposición, cuando es criticada, hace lo mismo que el kirchnerismo, que es atribuirle esa crítica a una intencionalidad. Sí, sí, te compraron. Tú has comprado por acá, estás comprado por allá. Es el sedentismo. Eso es lo que hizo el kirchnerismo. Viene de antes. Está bien, pero el kirchnerismo lo institucionalizó. El kirchnerismo hizo que todo sea sospechado, que todos los periodistas trabajan para alguien, todos te dictan por cucaracha. El canal es de Macri, el canal es de Manieto, el canal es... Basta, muchachos. Los periodistas somos personas, tenemos independencia, tenemos ideología, tenemos valores, pero no son todos operadores. Dejen de romper las pelotas. Perdón, perdón, pero coincido... Yo iba más allá, inclusive, de eso, ¿no? Porque vos fíjate que lo que hay hoy es una fábrica de opinión pública. Y eso hay que denunciar, muy dramático. Un trabajo excepcional, excepcional, que yo a veces no tengo tiempo de comentar todo, porque tengo el problema de Luciana Lupo, ¿viste? Terrible. La mariscal Lupo, la tirana. Hola, Luquitas, buen día. Buen día, Marcelito, buen día. Ayer nos escribimos con... Por primera vez nos escribimos. ¿Se escriben a mis espaldas? Sí, sí, sí. Mirá que soy muy celoso. Hubo escucesos de por medio. Nos escribimos a espaldas de tuyas. Celoso y posesivo soy. Ay, qué pesado. Tóxico. Y si te enterás de lo que hablamos, te pondrías aún más celoso. ¿Hablaron mal de mí? No, 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 precisamente. ¿Coparticiparon cosas? No, no, de temas, de temas, que por error hubo algunas cosas malentendidas. Ok, ok. No, fue una linda conversación a través del WhatsApp. Mirá que soy muy celoso. Paren, eh, paren. Bueno. Bueno, entonces... No, yo decía que hay una fábrica de opinión pública. Sí, sí, coincide. Que pretende influirse en la opinión pública, ¿no? Porque viste que la opinión pública es eso que se dice que es, ¿no? Es decir, lo que la gente piensa que la gente piensa, ¿no? Claro, lo que la gente piensa que la gente piensa. Ahora es lo que la gente piensa que la gente piensa que la gente piensa de acuerdo a una fábrica de cosas que se echa por troles y por algoritmos, ¿no es cierto? De cualquier manera es una gran subestimación de la gente, ¿no? Por supuesto. Y esto tiene que ver también, Johnny, con el modo en que la política y el periodismo están interactuando, ¿no es cierto? Que a mí me saca y que tiene muchas derivaciones, tanto en la Argentina como en el mundo entero. No voy a hacer nombres en este momento porque no quiero perjudicar a nadie, y menos a un gran amigo mío, y creo que también tuyo, que no trabaja en la Argentina, sino en Estados Unidos, que está por ser despedido de un canal de televisión importantísimo por no ser trampista. Ok. Mirá vos. Me imagino, me imagino que eres. Gravísimo, gravísimo. Muy grave, muy grave. Conozco, por supuesto, el episodio. Sí, sí, sí. Por lo tanto, esto es un fenómeno solamente argentino. Es un fenómeno... Muy delicado, ¿no? Por supuesto, exactamente. Muy delicado. Bueno, tiene que ver con las nuevas formas de relacionamiento. Es exactamente lo que acabas de decir vos, ¿sí? Exactamente. Y es siempre lo mismo, es poner la responsabilidad, o sea, el dirigente, en lugar de asumir la crítica o la responsabilidad, bueno, se defiende de la crítica diciendo, no es que me critican porque hago macanas, sino que me critican porque reciben plata de mi adversario. Bueno, por eso. Exactamente. Bueno, ahora bien, yo he tomado unas posturas personales, digamos, en honor de lo que significa para mí este programa, que es tener mis relaciones con el establishment en general, digamos, interrumpidas, ¿no? No quiero saber nada. A mí me interesa venir acá, me interesa... Sí, claro. Me interesa... A ver, ¿qué me interesa a mí si es que les importa lo que me interesa a mí? A mí me interesan las noticias, me interesan las historias, me interesa relacionar las noticias, hacer alguna entrevista, siendo que hoy en día la gente no tiene mucho... Sacando Melcoian y Claudio Fantini y cinco tipos más, no encuentro a nadie que tenga mucho para aportar. Exactamente. Coincido. ¿Cómo cuestan las entrevistas, no? Porque, viste, todos dicen más o menos lo mismo y... Están todos caseteados. Son llenan, las entrevistas te llenan esos minutos. Exactamente. Tremendo. Me interesa... Bueno, me interesa el mundo, me interesa relacionar las noticias, contar historias y, por supuesto, tengo el honor de ser parte de un equipo que a mí me resulta maravilloso en este momento de mi carrera. Y no vine acá hoy a traicionar mi punto de vista, ni mucho menos en este contexto de lo que se ha vuelto tan dramático que es la cuestión del sesgo de confirmación. Que atenta, Johnny, contra la misión central existencial del periodismo, que es producir lo contrario a la confirmación, que es desafiar el pensamiento establecido, desafiar lo conservador, sobre todo que es Argentina en muchas materias, porque es un país muy conservador, por supuesto, en muchos planos. Acá no se toca nada, ¿no? Y cuando vos te corres un poquito de lo que la gente espera, te volvés un enemigo público, ¿no es cierto? Estamos justamente no para confirmar, sino para lo contrario, para desafiar, para pensar, para provocar un pensamiento crítico, ¿no? Está automáticamente lo que me pasó a mí estos días, que por supuesto no tiene ninguna importancia, si a mí, por mí, si no, me importa desde el punto de vista de lo que significa esto en términos generales. Vos presentás un punto de vista que se contrapone a un lugar común, a estas cosas tan conservadoras de la Argentina y tan anacrónicas, y chau, ¿viste? Te agarra la fábrica de opinión pública y te destrozan. Y a mí me da rabia. Te da bronca, te da bronca. No, uno tiende a pensar que no, que no, pero al final sí, molesta, sí, claro que molesta. Ante eso, les tengo que informar que yo hoy en día, en esta instancia de mi carrera, antepongo lo que yo pienso de mí, que lo que los demás piensan de mí. Piensen lo que se les ocurra, no me importa. Estábamos escuchando con Lucas ese comentario, yo ahí subí el parlante, le digo, mirá que bien esto, cuando dijiste eso. No, pero no es muy común esto de, bueno, pará, en este momento voy a priorizar, no me importa lo que piense el círculo rojo, lo que piense... O la gente. O la gente, o el rating. O lo que quieren escuchar. Yo me quiero sentir bien conmigo mismo y quiero sentirme libre. A ver, ¿para qué me fui yo de Radio Mitre? A ver, para eso, ¿entendés? Para ser yo. No jodamos, ¿entendés? Totalmente. Cuando sentí que yo no era más yo, me fui, ¿entendés? Y dije, basta, este éxito es genial, pero para mí está terminado, ¿entendés? Yo quiero ser yo y quiero estar bien conmigo, con mi profesión y conmigo mismo. Me importa lo que yo pienso de mí después de hablar cinco horas a la mañana, ¿entendés? Totalmente. Y creo que acá te encontrás con vos mismo, me parece, ¿no? Por lo que hemos escuchado. No, por supuesto, es visible, es visible. Yo te siento auténtico, a ver cómo lo puedo explicar. Estoy en el momento más cómodo de mis últimos años. Con vos mismo, con vos mismo. Que eso es muy importante. Exactamente. Eso no tiene precio, ¿ves? Estar bien con vos mismo, no, no tiene precio. ¿Sabés cuántas veces vi al dueño de esta radio? No, tres, cuatro. Dos. Bueno, por eso. Y tres, porque una vez lo vi hace muchos años, cuando él ni era dueño de la radio, ni yo pensaba trabajar acá. En una comida con Rod Stewart, que fue lo mejor que hizo el señor Figoli por mí. Claro, por supuesto, sin duda. Mucho más interesante que todo lo demás. Obvio, Rod Stewart, qué fenómeno. Eso sí. ¿Sabés cuántas veces hablo con Juan Pablo Seguridad por día? Muchas. Sí. ¿Y sabés cuántas veces me dice algo respecto a lo que yo digo? Ninguna. No, no, no. Tengo, sí, el problema de Luciana Lupo, ¿no? Bueno, pero eso es un lindo problema. Acá Luciana Lupo. Hay alguna batalla, Marcelo, que te recomiendo que no demos. Ah, Luciana Lupo. Y quiero preguntarle al doctor Nelson Castro, si es que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo te va, querido? Ve ya mañana. Hoy nos dejó hacer esta catarsis, Marcelo. Sí, sí, claro. Exactamente. Sí, sí. Si estás de acuerdo conmigo, querido doctor. No. ¡Oh! Me vuelvo loco. No, no estoy de acuerdo con que hay que darle tanta importancia. Ah, bueno, 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 bueno. A lo que dicen las redes. Ay, bueno. No sé de las cosas que dicen de mí, querido. Por favor. No, por supuesto. Lo que me importa. Cuando lo entreviste a Lotoqui también. Que esto, Nelson, lo otro. ¿Cómo le da cámara a la gente? Cada uno se siente como se siente, Nelson. Lo que pasa es que me explico, querido doctor, es a propósito de un episodio que parece menor, o que eventualmente es menor, me interesaba reflexionar sobre el estado de cosas de la política, el periodismo, la opinión pública y los medios de comunicación. Yo banco la catarsis, Marcelo. Acá Pablo Rossi también. Dice, linda sesión de psicoanálisis. Está bien, está bueno. Cada tanto reflexionar. Le informamos al establishment. Somos seres humanos. Le informamos al establishment que quiere conectarse con Marcelo Longobardi. Que si quieren hablar con Marcelo Longobardi. Marcelo Longobardi no les da bolilla. Ni bolilla. Se pueden presentar acá y nos atendemos. Hablen con Willy. Nos atendemos nosotros. Hablen con Willy. Con Luisito Ventura. Luis, Luis, lo atendemos. Sos el debido, el debido de cosas. Somos los guardaespaldas. Sí, claro. Somos el filtro. Que hablen con nosotros. Sí, sí, sí. Demostrando por qué Willy es el mejor de todos. Nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. Un paso adelante. Nosotros vamos a tomar café por vos, Marcelo. Por supuesto. Mira, les voy a contar las últimas cosas que hice. Para que ustedes sepan en qué ando. Ayer acordé una entrevista que voy a hacer con una radio de Las Heras, provincia de Buenos Aires. Lindo lugar. De unos jóvenes que me entusiasmano con una larga entrevista que vamos a hacer el fin de semana. Ayer estuve dos horas hablando de deportes con un periodista grandioso de la nación, que me llamaba Gastón Saiz. Sí, sí. No sabíamos quién era. De verdad, sí. Sí, sí, claro. Juan Carlos Golf. Que hace golf. Traté de convertir una nota sobre golf en una nota sobre los grandes deportistas argentinos. ¿No es cierto? Clarísimo. Les hablé de Reutemann, hablé de Fangio, hablé de Roberto de Vicenzo. ¡Guau! Hablé de, bueno, de los que yo conocí, Guillermo Vilas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo conocía a Fangio, ¿sabes? No, fue una cosa estrencedora, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde? Cuando era presidente de Mercedes-Benz Argentina. Ah, mirá vos. Sí, sí. Mirá vos. Él fue presidente de Mercedes-Benz y tenía su escritorio en la avenida Fidelal Corta y en la avenida Libertador, en lo que era el antiguo edificio de Mercedes-Benz. Sí, señor. Y yo lo visité muchas veces, era un personaje extraordinario. Un día me dijo, pibe, usted maneje 10 y 10. ¿Qué le digo, maestro? ¿Cómo 10 y 10? Maneje 10 y 10. Con las manos en el volante. Ah, sí, ah, perfecto. La postura de 10 y 10. Dos, madre. A mí me dicen 10 y 10. Ajá. Porque soy chueco. Claro, patito. No más full. Soy, no tanto como más full, pero sí. Y después, ¿qué más? Y el resto de la... El resto no me importa nada. No, está muy bien. Está muy bien. Un Marcelo despojado me gusta, sí. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Yo tampoco dialogo con funcionarios. No, es verdad, Nelson, vos no das un récord. Lo bien que haces. Con ninguno. Me parece perfecto. Bueno, está bien. Ni con políticos de la oposición, nada. Sí, y... Que se enojen al aire. Y dicen. Obvio. Eso es una transparencia. No, no, y vos te das cada... Además, son muy aburridos. Muy aburridos. Yo voy a decir, mirá, tengo que hablar con este, no sé, con Barack Obama, ¿no es cierto? Bueno, ahí sí. O con Justin Trudeau. Bueno, te lo tomo. O con Zelensky, ¿no es cierto? Y bueno, acá tocó acá, ¿no? Acá, claro. No, con todo respeto. Acá está grabóis. No, 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 está bien. No, acá, además, vos ya sabés todo lo que van a decir. Todo, todo, claro. Sabés a quién odian, a quién le van a decir. Es obvio, es la chicanita, la chicanita. De qué barrios ojos, qué manca. Ay, Dios mío. Marcelo, hablando de periodistas enojados. No. Lo viste el pelado Trebuca, ¿no? ¿Qué pasó? Es de otro canal, pero bueno, yo lo vi después. Muy enojado, vieron la chica al iPhone 14, ¿no? Es el tema del momento en las redes sociales. ¿Sabes lo que estoy hablando? Sí, sí. Vos sabés, ¿no? Anoche apareció Mecha Martínez, la piquetera de Cuba MTR, con un iPhone 14, cortando ahí la 9 de julio. Y el pelado Trebuca estaba, pelado, estás indignado con ese tema. ¿Qué pasó? Sí, perdón. Buen día, Marcelo. Buen día, buen día, pelado. Hola, Esteban. ¿Te gustó lo que dijo Marcelo del periodismo, Esteban? Me parece que todos los periodistas ahora tenemos una lupa gigante sobre nuestra cabeza. Bien, bien, pelado. Yo le informé a los oyentes de la radio que este programa no es parte del rebaño pelado. Bueno, bueno, me parece que ahora la gente nos mira, ¿viste? Sí, la gente nos mira. Bueno, yo respeto a todo, ¿eh? Con todo respeto siempre. Con todo respeto. Si me quieren putear, me quieren decir pelado, gorila, bueno. Está bien, está bien. Me dijeron gorila ayer porque dije, esta señora no puede tener un iPhone. Me dijeron, ah, claro, vos decís que un piquetero no puede tener derecho a un iPhone. No, no, no. No. Está bien, sí, sí. ¿Sí o no? No, no, sí, sí, claro. Tiene derecho a tener el iPhone, pero nosotros tenemos derecho a circular también. Ah, ah, ah. Bueno. Son cosas distintas. No tiene derecho a robarle la plata a los pobres. Eso no tiene derecho. A comprarse el iPhone con la plata a los planes. Ah, no sé, para mí, para mí, para mí, ¿eh? Para mí, ¿eh? Más que hippie con otros. No, sí, sí. Son hippie con iPhone. Claro, claro. Ah, no sé, pelado. Y debe estar casi un palo. Y seguramente esa señora después tuitea en redes contra vos, Marcelo. Sí, bueno. 1.500 dólares vale un iPhone acá. 1.500 dólares. No, todo bien. A mí no es que me importe. ¿De dónde lo trae? No, no es pelado. Lo compró Miami por ahí. Por eso. Es simbólico, Marcelo. No, pero yo quiero tener los mismos derechos que la señora. Si ella tiene un iPhone, yo también, ¿eh? ¿Por qué no abre un Apple Store acá? Yo le pregunto a Tombolini. Le pregunto. Yo quise comprar un iPhone 14 y le voy a contar porque no pude hacerlo. ¿Qué pasó, Marcelo? Ah, te voy a contar. Pero a mí no es que me importa la opinión de una persona común en las redes. Me importan los trolls. Sí. Como un procedimiento de denigrar la vida pública. Bueno, yo me fui a comprar un iPhone 14 en Estados Unidos, ¿no? Entonces me lo instalan todo lo que sé yo y le digo, ¿y no anda? No, me dice. ¿Cómo va a andar? ¿Usted no tiene chip electrónico? ¡Oh! ¡Ah, terrible! Yo sí ya tengo chip electrónico. Hay algunas que tienen, sí. Y mecha sí lo tiene. Mecha de Cuba a meter re... Lo tuve que devolver. Porque casi me quedó un comunicado. ¿Te da cuenta, Marcelo? Hace varios meses. El reino al revés. El verano. Y bueno, está bien. El reino al revés. ¿Pero qué problema tenés con el iPhone? Que lo compró con la guita nuestra, digamos. Eso decís. ¿Sabés lo que me duele, Johnny? ¿Qué? ¿Qué pelado? Que veo el iPhone, pero también veo chicos que tendrían que estar en el colegio. Muy bien. Bien pelado. Que tendrían que estar jugando al fútbol. Pero mezcla todo. Que tendrían que estar jugando al tenis. Haciendo otras actividades. ¿Y qué aprenden? ¿Qué aprenden? Que hay que cortar la calle. ¿Para qué? Para tener un iPhone así. De la nada. Está re caliente. Enojado. No, yo te dije, anoche lo vi, estaba... ¿Viste lo del counter? Que juegan a la computadora que les da el gobierno con el counter. La chica que se compró. La chica. ¿Qué te parece eso, pelado? Bueno, está bien. No, si juegan a ese juego, está bien. Un poco violento, ¿no? Un poco violento. Que lo usen para estudiar. Para estudiar. Para programar, para estudiar. Para otra cosa. Ojalá inventen un videojuego argentino. Y le vaya muy bien. Ahí está, muy bien. Y coticen bolsa. Claro, claro. Nueva York. Claro. Ojalá le creen la creatividad. No, no, está bien. Yo lo respeto. ¿Qué respetas? No, lo respeto. Todo respeta. Él respeta todo. ¿Ah, sí? Todo respeta. Sí. Yo, Marcelo, lo veo un poco nervioso al pelado. A mí me gustaría que aparezca Jaime. Viste que Jaime está enamorado, el pelado. Pero así estamos todos. Todos estamos nerviosos. Johnny, la sensación térmica que hay. Hay un estado de alteración. Sí. Hay un estado de alteración. Nos quieren volver locos. Sí, sí, sí. Está la calle un poquito tensa, Marcelo. Hay paro de subter. Sí, sí, obviamente. Están los hay viento norte, me parece. Está todo cruzadito. ¡Hace calor! No, no hace calor. Estamos en invierno. Hace calor, la puta madre. No, tranquilo, pelado. Pará, pará. ¿Por qué no podemos, Marcelo, ayudarme a traer a Jaime, que, viste, está más... Sí, 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 sí. Te gusta el pelado. Es más, les voy a hacer, si me permiten, una recomendación muy interesante. ¿Qué pasa la música? Sí, porque para que lo calme al pelado. Hola, Jaime, buen día. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Esto es lo que necesitas. Está tranquilo. Esto es lo que necesitas. ¿Cómo está nuestro barcito, Jaime, la clásica Victoria? Bueno, ¿sabes que hay un trago nuevo que han inventado en honor a nuestra amistad? ¿Cómo se llama? ¿Ustedes? Es un trago, sí, Bailish con longo. ¿Qué tiene Jaime el trago? Bailish y qué más. Tiene Bailish. Un poquito de picante le agrego. Tiene, sí, tiene... ¿Sabes, Maite? Se le pone como pimienta. Claro, claro. Se hace como una mezcla. Mirá. Volcánica. Es afrodisíante. Sí, es afrodisíante. Notando como la amargura, pero... Tenemos un barcito... Se siente fuerte en la boca, ¿no? Donde solíamos encontrarnos al mediodía, ¿no? Sí. Yo extraño mucho eso, ¿no? Hay algo, ¿no? Hay algo entre ellos. Un barcito argentino en Key Biscayne, la clásica Victoria. Que hace jugos... Reencontraremos. Se estaba frente a los beliches, frente al cabildo, estaba en una época. ¿Qué te pasa con Marcelo, Jaime? No, no. Siento admiración. Y yo por él, por supuesto, claro. Por el pelado, es... Otra cosa. Es excitante. Es excitante. Ya que está Jaime acá, les recomiendo algo que es muy interesante, no solamente por el presente, sino por el futuro de los periodistas, justamente en relación con lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Jaime acaba de inaugurar, hace exactamente una semana... Mi canal. ...su propio canal de YouTube. Vamos, Jaime. ¡Youtuber! Bueno, exactamente, que esta noche tenía ya una montaña de cegueros, yo fui un poco menos que el primero en suscribirse. Ahora me suscribo. O el segundo. Bueno, es buenísimo. Y escuchá con atención, y escuchá con mucha atención el posteo que hizo ayer. Tremendo. A ver. Sobre las presiones que en todo el mundo la política ejerce de manera cada vez más acentuada sobre el periodismo. Sí. En este caso, la víctima de este asunto es el propio Jaime. Ah, mira. Así es. Exactamente. Por eso decidí abrir este canal para... Ah, te estás viendo... Te la estás viendo negra, Jaime. Y anoche lo que dijo fue genial, porque dijo, si me van a acondicionar, yo me voy. Uy. Yo creo que el periodismo va hacia eso, ¿eh? No, ¿qué le parece? Cada uno con su propio canalcito. Y ahí, además, tenés un problema, porque el mundo va a un modelo, lamentablemente, de algoritmos, donde siempre te muestran lo que vos querés. Sí, sí. Entonces la gente navega y reafirma lo que piensa y reafirma. Bien, Luquitas, muy bien. Es un drama, porque yo me quedé pensando en lo que vos decías, Marcelo, pero va a ser cada día peor, porque va a haber más gente que escuche o que mire o que lea lo que quiere. Solo lo que quiere. Solo lo que le interesa. A mí me pasa en Twitter. Eso ratifica esta bendita y maldita cuestión del ciclo de confirmación. Y yo sé que, al menos la gente de Google, con quienes tengo alguna conversación de vez en cuando, están mirando el episodio. ¿Por qué? Claro. A mí me pasa, obviamente. Yo que soy un fanático consumidor de YouTube y que veo mucho más YouTube que televisión, los Reels se han puesto de moda. Los Reels. Sorts. Bueno, fíjate que el algoritmo, que es muy interesante, a mí me pone en mi pantalla todos los días lo que yo básicamente veo todo el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, lo que a mí me interesa, digamos, ¿no? Pero claro, eso me encierra a mí en lo que solo me interesa y me impide ver lo que eventualmente no me interesa y despertar el pensamiento crítico. Bueno, entonces eso hay que mirarlo porque lo están mirando las propias compañías como Google. Claro, y eso es un programa para... No, lo que tenés que hacer es ir a buscar vos, sabiendo que Twitter y Google te encierran, digamos, yo, por ejemplo, voy y viro otras cosas, no sé, contenido distinto a mi pensamiento. Oferta de termos. Mirá. ¿Cómo, Jaime? ¿Cómo, Jaime? Featórico, Jaime. ¿Son más mates, vos? Sí, que estuve en Argentina. Ah, te ofrecen termos. Claro. Se ven, bueno. Yo acá estoy mirando su canal de YouTube, como dijo Marcelito, y están en todos los videos con gorro, con un gorro distinto. Sí, por un problema que tiene Jaime con el pelo. Ah, ah. Tengo un problema con mi peluquera. Sí, sí, sí. Ah, no es que no se baña, Lu, por favor. Sí, sí, sí. Pero tiene un gorro... ¿Cuántos suscriptores tiene? Tiene 40.000. Está bastante bien. Bien, bien. Y es para sacarme también, Lucas, el look señora. Con sombrero estoy más Hannibal Lecter. Pará, tenés uno con sombrero tipo narcotraficante, otro con gorrito moderno. Es para que juegues un accesorio para tu gorra, es algo muy canchero. Está bueno, Jaime, está bueno la gorra. Sí, sí, sí. Habla de una... Las gorras de Jaime. Es como un Panamá. Exactamente. Pequeño Panamá. En YouTube ayer, antes de ayer, se puso un sombrero hindú. Sí. Mirá vos. O medio paquistaní, qué sé yo. Es como una de esas... No sé cómo tiene ese nombre. Fez, ¿no? Se llama, tiene un nombre. Acá, mirá, acá lo voy a mostrar. Ah, mirá, totalmente. Marroquí. 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 Totalmente. Mil disculpas, mil disculpas. Me encantan los looks de Jaime. Terrible, te va cambiando de gorro. Muy bueno. Ahora me voy a suscribir al canal, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, yo le voy a proponer estos días a ver si quiere que pasemos algunos de sus posteos acá al aire a la mañana. Sí, puede ser. Debería salir al aire. Ah, pero no hace notas por teléfono, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa con Jaime? Que... Soy desordenado. Muy temprano para Jaime. No, no, Jaime se levanta al mediodía. Ah, duerme. Es como Susana. Sí. Duerme como un campeón. Qué lindo. Hasta la una. Qué linda vida. ¿Quién pudiera, no? Las divas. Revolcado en la cama hasta la una. Qué lindo. Sí, sí. Ah, claro. Es un indisciplinado, además. Entonces... ¿No? Sí. ¿Quién pudiera, Jaime? Todo lo contrario. Jaime, usted sabe que ese fue el día más caluroso de la historia, ¿no? Ah, qué buen dato. Le gusta el calor, ¿no? No, me desagrada un poco. ¿Por qué? No, no, no. Pero Miami hace calor todo el tiempo. Sí, sí, pero... Echa humedad. Transpira. La humedad. Ya a uno de esta edad los pliegues empiezan a transpirar. La puta madre. No le gusta sentirse sudoroso, digamos. Claro. No le gusta. Todos tenemos que... Hay un posteo de Bailey genial desde tres días. Escucha esto, Johnny. Sí. Que cuenta la historia de un artículo publicado hace un par de días en el Perú, que decía Jaime Bailey está quebrado. Sí. Se ha vuelto un insolvente, ¿no? Mirá o no sabía. Entonces, claro, no es cierto, naturalmente. Claro, mentira, mentira. Entonces, el posteo es muy divertido porque él le dice, bueno, que le generó dudas. Claro, entró a dudar. Pero fue a verificar. ¿Su cuenta bancaria o...? Su cuenta del banco, ¿no es cierto? Para chequear. Asunto que resultó ser una ironía, por supuesto, muy interesante, respecto a las cosas que se publican muchas veces, ¿no? Mucha fake. Si no fuera por mi esposa, estaría quebrado. Es muy bonita su esposa, debo decírselo, ¿eh? Sí, sí. Marcelo, vos podrías también implementar algún luquete, ¿no? Sí, algún chamuyo que tiene. Muero por verte con esa gorrita marroquí, ¿eh? No sé si esa gorrita, pero, por ejemplo, podríamos hacer cambio de color de pelo por día. No, Maite, no. No, Marcelo. Un violeta te quedaría. Un violeta. Vieron que ahora los influencers se tiñen de colores así porque, en teoría, el algoritmo premia al chabón teñido. Una cosa muy rara. No, horrible, horrible. Todo por el algoritmo. El algoritmo manda, Maite, ¿qué vamos a hacer? Yo me he vuelto canoso, sobre todo últimamente de manera acelerada. Y cuando tengo el pelo más largo como ahora, se me nota más la cara. Cuando me lo corto, se nota menos. Ah, por eso. Pero más que eso no puedo hacer, Maite. No, podemos. Te propongo que te tiñas de acuerdo al color de la chomba que usé. Ay, eso me gusta, ¿viste? Un toque, un mechón. Claro, un poquito, así con spray, un spray de color. Me pego un susto terrible. Hacemos un mechón un día verde. ¿Y eso cuánto dura, Maite? ¿Cuánto te dura? Y eso dura poquito, es de fantasía, Marcelo, dos días. Después te la vas y se va. Están los aerosoles. Los aerosoles. No, yo me quería hacer un tatuajecito, pero nunca pude. Ey, me gusta eso. Es bueno, Marcelo. No, Marcelo, no, no. ¿Por qué no hacemos nada? No, no te da la tatuaje. Vos que lo querés tanto, Diego Leuco se tatuó con sus compañeros de programa, las iniciales del programa. ¿Por qué no? Después se pelea. Yo tampoco tengo tatuaje, así que sería como el primero. Después te peleás y te quedas acá para la vida. ¿Qué nos podemos tatuar, Marcelo? No sé, una estrellita, qué sé yo. De un símbolo. De mujer eso, Marcelo. Chiquitito, digamos. No hay. Es un viaje de ida, ¿eh? El tatuaje. Después vas al Botox, terminas como Tinelli. Tinelli termina todo tatuado, un tipo grande, por favor. No, no eso, por supuesto. Me refiero a un blanco. Un tatuaje chiquito. Y haciendo videos con el tirri. Claro, se hace el pendejo. De nomás de medio centímetro. Ah, bien chiquito. Bueno, vamos a pensar bien. Un lunar. Yo le preguntaría... Estás buscando que exploren tu cuerpo. No, no, lo harías de manera visible. En la mano, por ejemplo. En la muñeca. En la muñeca, buen lugar. Exactamente. No, 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 horrible. ¿Vos de qué signo eras, Marcelo? De Aries. De Aries. El simbolito de Aries. Símbolo de Aries. Símbolo de la cinematográfica Aries. Sí, símbolo de las películas. Tenemos que ir con Ludovic Asquirru, que finalmente no pudimos hacerlo. Ludovic, un gran abrazo. Pero me tatuaría un bufalito chiquitito. Ah, porque era de Torojo Pochino. Porque soy búfalo. Claro, pero yo soy cabra, ¿no? Si me gusta mucho una cabra. Claro, la cabra es medio... Algo vinculado al conocimiento, Marcelo. La A de la Lef o algo de eso. Un metaverso. Algo de Borges. Algo de Borges, pero son frases largas. La letra A es en hebreo. Claro. La letra A es en hebreo. Sí. Podría ser la espalda, todo un laberinto. No. No, no, Jaime, estoy diciendo que... ¿Desembocan la salida? Claro. Un patojecito, digamos. Qué horror. Y si no, el símbolo de YouTube te puede estar... Claro, el play. Qué buena esa. Chiquitito. La placa. La placa dorada de YouTube. Claro, claro. Llegas a los 100.000 suscriptores. Acá me dice Luciana Lupo que tenemos que saludar a Carlos Pagni. Y yo le quiero preguntar a Carlos... A ver, guarda, para... Mira, vamos a violar un poco la regla, ¿no? Te quiero advertir algo sobre Luciana Lupo que nos enteramos anoche. No lo sabíamos. Y esta mañana hemos tenido que denunciarlo para proteger a los vecinos de la radio. ¿Es grave? Sí. Muy. Te digo que reculamos un poco nuestra revolución. Queremos advertir al personal de Radio Rivadavia, a la gente que trabaja en la parte administrativa, comercial, en la parte de redes sociales, en la parte de vínculos con el interior de la Argentina. Queremos advertir a los vecinos del barrio, a los incautos transeúntes que puedan pasar... Atención, ¿eh? Y que puedan pasar, digamos, inadvertidamente por la vereda, sin advertir que justamente están pasando por la puerta de la radio... Sí. ...que Luciana Lupo practica kickboxing. ¿Me estás jodiendo? ¿Kickboxing? Sí. ¿No sabía? ¿Kickboxing? Yo... El brazo, todo. A ti que haga trompada. Que es esta disciplina que combina... A ver, no es una patada o una trompada. No, no. Son las dos cosas al mismo tiempo. No, no. Es una mezcla de boxeo y karate para que se... Ah, es bueno. Te pega una piña y te pega una patada al mismo tiempo. Eso me hizo acordar a mí a una figura de mi infancia que era Cato. Claro. Bruce Lee. Bruce Lee, Bruce Lee, chico. Exactamente. Que era el asistente del avispón verde. Y de repente abrías una puerta o un armario. O una caja y te parecía Cato y te daba al mismo tiempo una patada y una trompada. ¡Papá! Claro. Y el malo quedaba totalmente confundido, ¿no es cierto? Yo hacía full contact. Bruce Lee. Tengo, Marcelo, tenemos un móvil cerrado para intrusos. El instructor de kickboxing de Luciana habla en vivo. ¿En serio? Va a contar en vivo para... Rompe el silencio. Rompe el silencio para exponer... Pate al tablero. Apuntó contra quién. ¿Contra quién? Apuntó contra Longobardi. Y entonces vamos a... Disparó contra Longobardi. Y vos pensá que Luciana Lupo es productora de Longobardi. De Feynman. De Novaresio. Y bueno... Ya con eso nos hacemos dos bloques. Se tiene que defender. Se tiene que defender. Yo entiendo eso. Pobrecito. Se tiene que descargar. Pobrecito. Pero esto no significa que nuestra obligación no sea advertirle a las personas que... Que sin saberlo... Es peligrosa. Sí. Pues, ¿qué te parece? Carlos, no sé qué te parece. No sé. Tenemos que tener cuidado con luchar. Sí, obviamente. Claro. ¿Sabes que fue productora mía, Luciana? Sí. Ah, bravísima. Bravísima. Un año... El año de pandemia fue. Además... Uy. Además se quedan las radios hasta el mediodía. De la pehue también fue productora como 10 años, ¿no? También, claro, exactamente. No se pierde uno. Así quedó la pehue, pobre. Claro. Y bueno, ¿no? Pobre la pehue. Pobre la pehue. Quedó prendiendo y apagando la luz. Internado terminó. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a todos los oyentes de la Odisea del Humor. Hola, Carlos dice... Soy Andrés de Viedma. Buen día. Saludos a Johnny, que es muy gallina. Sí, señor. Dice... Acaba uno de fútbol. A River le dicen trineo de Papá Noel. Adelante los perros en el medio de madera y atrás los regalos. Bueno, bueno, bueno. No, putero, viejo. Putero, putero. Hola, soy Amilcar. Carlos, te mando un no es lo mismo. No es lo mismo el barco va llegando que el yate va entrando. No, no, no. ¿Cómo qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, y un tema de... Sí, sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Embarcación. No es lo mismo. Bueno. Acá también dice Carlos Genio. Bueno, pregúntale a Tarico cuándo empieza la venta de entradas para el teatro. Mirá, mirá el bochicu. Qué oportuno. Sí, justo ahora empieza en Platea.net las entradas para el Politeama, 18 y 25 de julio. Muy bien. ¿Vos vas a ir, Carlos? Por supuesto. Yo voy también, ¿eh? Ya tengo la pelada lista. Va a ser un martes, ¿eh? Ah, bueno. Un día típico. Ideal. Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver. ¿Platea.net? ¿Es tempranito? Platea.net.com, a las 8 y media de la noche. 8 y media. ¿Empieza puntual o habitualmente? No, sí, sí, empieza puntual. Tenemos que hacer un sorteito de eso acá en el programa, ¿no? Sí, también, por supuesto. Para entraditas, ¿no? Va a haber sorteo de entrada. Muy bien. Y se te saludan desde Florencio Varela, Emma Malaya y Hugo Samucho. Emma, ya me los perdí. ¿Cómo es? ¿Me repite? No, ya está, ya está. Ya está. Sí. Hugo Samucho. Se intentó, Carlos. Hugo Samucho. Hugo Samucho. Hugo Samucho. Bueno, es un pelotudo. ¿Cómo es la risa de Carlos? No, Hugo Colman me acaba de mandar uno. Dice, ¿de qué color son tus ojos? Azules, pero si miro la luz se me ponen verdes. ¿Y vos? Cafés, pero se me ponen blancos y... Bueno. No, no, no. Bueno. Eso es muy bueno. Bueno. Esa es fuerte, pero bueno. Es vino picante. Ay, Carlos, Carlos. Ya tuvimos a Jaime. No me queda otra que contar uno de Mario Famá, que es el dealer principal de esta sección. Un gran abrazo. Que manda algo más culto. Bien, bien, bien. Gustavo, joven y empeñoso abogado, sabía que iba a heredar una fortuna cuando su padre enfermo muriese. Pensando en que también quedaría solo, decidió que precisaba una mujer acorde a su autovaloración y para hacer de ella su gran compañera. En base a su decisión, esa noche fue a un bar donde se juntaba lo más granado de la ciudad. Se fijó en una colega, la más bonita, que jamás había visto, su belleza natural era la admiración de todos los concurrentes. Él se arrimó, se acercó así galantemente y le dijo, puedo parecer un abogado común, pero en pocos meses mi padre va a morir y voy a heredar 20 millones de dólares. ¿Querés acompañarme y venir conmigo a mi casa? Podés llegar a ser mi mujer. Impresionada, la hermosa y brillante abogada, aquella noche fue a la casa con Gustavo y tres días después se transformó en su madrastra. Moraleja, los abogados pueden ser muy hábiles, pero las abogadas son mucho mejores.